Para saber qué tarjeta gráfica tenemos montada, hay que hacer lo siguiente. Ir a la lupa de búsqueda. Para escribir info. Entramos a información de sistema. Ir a la sección de componentes. Clic sobre pantalla. Ya podemos ver el nombre y la descripción de la tarjeta gráfica existente en el PC. Suele ser igual nombre en ambos campos. Un saludo, y hasta pronto.